Música Cerca de 200 personas, clubes de aventuras conquistadores, a las 10 y 30 de la mañana nos lanzamos a las calles de esta ciudad, puerta por puerta, por las calles, por los mercados haciendo invitaciones para esta campaña. Qué lindo fue esta tarde recibir un grupo de matrimonios jóvenes, recibir una Biblia, un regalo, qué bendición para esta linda familia. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, no esta vida que tenemos de 70, 80 años. Dios quiere darnos vida en favor de nosotros. Que Dios bendiga a esta familia a través de la palabra del Señor que vivifica, que transforma los corazones para Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.